¿Cómo se hace el trasplante de cabello? Desde el punto de vista del paciente, el procedimiento de trasplante de cabello es algo relativamente sencillo. Es un procedimiento ambulatorio que no requiere ninguna clase de hospitalización. Generalmente la cirugía se realiza con anestesia local y únicamente se duerma en las zonas que se van a trabajar. De esta forma el paciente se encuentra consciente durante el tiempo que dura el procedimiento y en algunas ocasiones puede usarse un sedante para que el paciente se encuentre tranquilo y relajado durante la cirugía. La cirugía consta de varios pasos que pueden ser algo diferentes dependiendo la técnica que se use. Por lo general son tres fases. Extracción de los folículos, disección y almacenaje de los folículos, preparación de la zona de implante y colocación de los inflectos. Para la extracción de los folículos de la zona donadora existen dos técnicas. La técnica FUD, que es el trasplante de unidad folicular o técnica de tira, y fue desarrollada a principios de los años 90, siendo la primera técnica en usarse. En esta técnica los folículos se extraen haciendo una incisión del cuero cabelludo con hoja de bisturí. Se extrae una tira de folículos completa y posteriormente se dividen los folículos para implantarse. Con esta técnica se requiere una sutura de la zona de extracción. La técnica FUD o extracción de unidad folicular. Esta técnica es un poco más reciente y consiste en tomar los folículos uno por uno. Para ello se utiliza un aparato especial similar a un sacavocado que hace una microincisión alrededor de cada uno de los folículos para hacer posible su extracción. Debido a que los folículos se extraen sin usar una hoja de bisturí, la cicatriz de la zona donadora es mucho menos visible que con la técnica de tira. En este caso solo se puede ver un ligero puntilleo al rapar totalmente el cabello.